Pekerman reconoce que Jerry Mina ha pasado por un calvario en el FC Barcelona ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bien, venimos a un nuevo vídeo José Pekerman, seleccionador colombiano ha analizado un poco la situación por la que ha pasado Jerry Mina en el FC Barcelona y por supuesto cómo llega este Mundial 2018 al fin y al cabo le ha faltado ritmo de competición ha jugado muy pocos partidos y lo ha pasado mal, lo ha pasado mal Jerry Mina no lo ha reconocido, siempre ha hablado bien del Barça siempre se ha mostrado muy respetuoso pero Pekerman lo ha dejado claro Jerry Mina no lo ha pasado bien en el FC Barcelona vamos a escuchar a Pekerman, vamos a analizar sus palabras y un poco la situación de Jerry Mina pero antes de empezar tengo que pedirte que te suscribas al canal cosa que voy a hacer justo aquí debajo, si aún no lo has hecho para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día con toda la actualidad en el mundo del fútbol Jerry Mina llegó al FC Barcelona el pasado mercado de enero todos lo sabemos, llegó procedente del Palmeiras para ser un poco el cuarto central del equipo culé para sustituir a Javier Mascherano que se ha marchado rumbo al fútbol chino la verdad que era un futbolista joven, con gran talento y sobre todo con mucha envergadura se esperaba mucho de Jerry Mina, 23 años, tenía futuro por delante pero lo cierto es que apenas contó para Ernesto Valverde en los últimos partidos de la temporada sí es cierto que lo jugó en las dos últimas jornadas pero le ha faltado continuidad en el Barça ha estado meses sin apenas jugar y después de ser titular indiscutible en el Palmeiras donde llegó a ser incluso mejor central del Brasileiro pues ha llegado a la Liga Española y apenas ha contado con opciones de jugar y de destacar y sobre todo de demostrar su talento jugó en los últimos partidos, sobre todo ese ante el Levante en el que Jerry Mina fue muy pero que muy criticado por tan solo un partido la gente se echa encima de Jerry Mina sin aparente motivo y al fin y al cabo Jerry Mina lo pasó mal pasó por un calvario, ¿por qué? porque apenas jugó con el Barça y cuando jugó la gente le atacó por simplemente un mal partido de todo el equipo, no solamente a Jerry Mina que es lo más importante pese a eso ha ido al Mundial pese a eso jugar a ese Mundial 2018 con Colombia y es que Pekerman lo tiene claro él no duda del talento de Jerry Mina nosotros no teníamos ninguna duda en la capacidad del jugador no la tuvimos nunca o sea que la parte de confianza, la parte anímica él en la selección se siente como muy bien él y nosotros lo sentimos muy bien buenas palabras de Pekerman para Mina confían en él, confían en su talento y por eso le convocaron para este Mundial 2018 pero eso sí, aquí viene el pero a todo esto el propio Pekerman ha dicho que se le ha notado esa falta de competitividad por no jugar en el FC Barcelona obviamente que la parte competitiva de la última etapa del Barcelona no lo favoreció porque la continuidad que venía teniendo en Brasil en Palmeiras le hizo perder actividad en juegos en ritmo y cuando tocó jugar muchas veces nadie espera o sea, se juega muy rápido se piensa se toman determinaciones muy rápidas y sin duda que fue un momento duro para él asimilar esa situación le faltó continuidad a Jerry Mina en el FC Barcelona y no lo pasó mal meses duros para el futbolista colombiano pero sin duda alguna al final pues tiene que hacerse a ello fichó por el Barça y sabían lo que era pero al final Jerry Mina siempre hemos visto hablar bien del equipo culé de que estaba cómodo de que estaba aprendiendo pero dentro de él pues había cierta frustración que ha transmitido hoy Pekerman al final el mensaje de Jerry Mina no es el mismo que el de Pekerman porque al final Jerry Mina tiene contrato con el Barça y siempre se ha mostrado muy respetuoso con el equipo culé pero lo ha pasado francamente mal lo sigue diciendo el propio Pekerman que es cierto que no duda de Jerry Mina pero ha tratado de que coger un poco de ritmo competitivo con los entrenamientos de Colombia nosotros como comprendemos estas cosas nunca dudamos para que él esté en el mundial lo que sí, toda esta etapa que vivimos en la preparación todos los centrales, los jugadores sabían que tenían que competir en los entrenamientos buscar su mejor forma integrarse al equipo y más allá de recuperar la parte anímica había que llegar sabiendo que nosotros íbamos a estar buscando el que llegara por lo menos en los últimos momentos en mejor forma ahí lo deja claro el propio Pekerman lo ha pasado mal Jerry Mina le ha faltado continuidad le ha faltado pues un poco disponer de minutos Pesayo Colombia no ha dudado de él Pesayo Colombia la convocada para este mundial 2018 y Pekerman por último ha cerrado su respuesta diciendo que confían en Jerry Mina confían en que la lleve lejos a Colombia a pesar de haberlo pasado mal en el FC Barcelona es un jugador que le va a dar muchísimas satisfacciones a Colombia ya se las ha dado pero que tiene un futuro enorme dentro del fútbol mundial tiene una capacidad que lo va a destacar sin duda más allá de esta situación que todos sabemos lo que cuesta por la importancia de ese club y porque le tocó jugar en un momento las cosas muy muy apuntando solamente a un jugador y eso no está bien en el fútbol el fútbol es de equipo y cuando se hacen las cosas hay que mirar a todos de la misma manera y no en una prueba pública cuando no hay necesidad así que tenemos las palabras del profe Pekerman la dejan entrever que Jerry Mina lo ha pasado mal que Jerry Mina no ha contado de minutos entonces la duda está encima de la mesa ¿por qué no se va Jerry Mina del Barça? es cierto que lo ha dicho públicamente más de una vez que le gustaría seguir en el equipo culé pero ante este panorama sinceramente lo que se hace con mejor opción para la carrera de Jerry Mina es que se marche rumbo a por minutos que se marche rumbo a otro equipo la verdad es que no lo ha favorecido para nada que justamente sea hasta la temporada en la que ha fichado por el Barça en el mes de enero porque tiene el Mundial por delante y al final no ha llegado en un buen estado de forma como comenta el propio Pekerman dice que tiene cualidades que tiene talento pero por supuesto no ha faltado el ritmo de competición que si ahí tenían otros futbolistas se ha intentado adaptar pero a lo mejor eso le perjudica de cara al Mundial 2018 yo creo sinceramente que la situación de Jerry Mina en el Barça debe cambiar yo creo que la situación de Jerry Mina debe irse del equipo culé ya no simplemente porque en el Barça no cuente con minutos sino porque es lo mejor para su carrera y es un equipo ser importante seguir creciendo y si debe volver al Barcelona que vuelva pero la verdad es que Jerry Mina es un futbolista que tiene talento Jerry Mina es un futbolista que tiene que ser muy tenido en cuenta y no lo está haciendo por parte del equipo culé así que de aquí pues simplemente mandarle toda la fuerza del mundo a Jerry Mina ojalá haga un buen Mundial ojalá el Barça se plantee un poco más el talento que tiene Jerry Mina porque aquí siempre hemos confiado en el futbolista colombiano cuando lo hizo mal ante el Levante la gente le criticó todos los focos fueron a por él como dice el propio Pekerman que por un partido por una actuación ya se armó la Mari Morena y todo el mundo fue a criticar a Jerry Mina como que era el culpable de la derrota del Barça ante el Levante y no fue así Jerry Mina es un futbolista que tiene talento y Jerry Mina es un futbolista que en ese partido pues no solamente fue él fue todo el Barça el que no estuvo a la altura así que lo he dicho desde aquí confianza plena en Jerry Mina no juzguéis a Jerry Mina por un partido tranquilo el Vino Mundial ojalá juegue minutos ojalá sea importante para el combinado cafetero ojalá sea importante para Colombia para que veamos todos un poco de su talento y sobre todo para que se dé cuenta el Barça porque Jerry Mina es un futbolista que tiene que ser más tenido en cuenta en el equipo culé lo hemos dicho esta temporada se merece jugar más lo ha demostrado con Colombia incluso en los últimos amistosos ante Francia se salió hizo buenos partidos y por supuesto a ver si en este Mundial calla un poco de boca Jerry Mina de todos aquellos que se volvieron muy locos criticándole llega su momento llega el momento de Jerry Mina de demostrar lo que vale y estaremos pendientes a ver si utiliza sus cualidades físicas a ver si explota todo su talento para llevarlo a Colombia lo más lejos posible en este Mundial 2018 así que lo he dicho Jerry Mina tiene la opción de callar muchas bocas y tiene que demostrarlo en este Mundial 2018 a ver que tal lo hace y por supuesto me gustaría conocer un poco tu opinión sobre la situación de Jerry Mina lo puedo dejar aquí abajo en los comentarios dale me gusta al vídeo si te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día nos vemos en el siguiente hasta luego